Buenos días amigos cocineros, hoy vamos a hacer un salmón marinado, también llamado salmón gravlax. La palabra gravlax viene del escandinavo salmón enterado. Era una técnica utilizada por los vikingos a la época para conservar el pescado. Lo enteraban debajo de la arena, le ponían sal, azúcar y hierbas. El efecto de la tierra, el peso encima del filete de salmón, hacía que el agua se escapaba. La sal curaba el salmón y las hierbas le daban ese sabor auténtico que nos gusta encontrarlo en el gravlax. Hoy en día existen un montón de versiones con alcohol, con muchas hierbas. Realmente el secreto es prepararlo en casa. No hay nada mejor para tener éxito porque todas las versiones son exquisitas. Entonces hoy haremos una versión a base de remoracha. Vamos allá chicos. Aquí te dejo lista y cantidades de ingredientes. Un consejo, compra un lomo de salmón fresco, más fácil de trabajar para esta receta. Luego la remolacha puede ser cocida o cruda, lo importante es que esté rallada. Y lo más importante, azúcar y sal. Representan exactamente 50% del peso de nuestro salmón. Entonces hagan el cálculo, dividir azúcar y sal por 2 y luego ponerlo en la mezcla. Los demás ingredientes están en la descripción. Sencillamente se añade todo en una fuente, se mezcla y luego lo vamos a poner encima de nuestro filete de salmón. Escoger una paella grande, un plato un poco hondo, donde vamos a poner nuestro salmón. Y luego ponemos un peso encima, para que podamos hacer el efecto de la tierra que describí antes. Dejalo entre 12 y 48 horas para obtener el currado que te guste más, entre suave y firme. Aprovechamos este tiempo libre para preparar unos blinis, que son como unos crepes pequeños. La diferencia es que tiene levadura. Entonces templamos un poco de leche para disolver la levadura y ponemos nuestra harina. Esta es una harina negra perfecta para crepes saladas. Ponemos un poquito de sal. Añadimos nuestras yemas. Las removemos como si fuera una masa de crepes. Añadimos nuestra leche templada con la levadura. Y vamos haciendo una masa uniforme. ¡Mira qué ontuosidad! Montamos nuestras claras al punto de nieve. El color de la masa es por el trigo negro, también llamado trigo sarraceno. ¿Habéis notado que tengo las manos muy finas hoy? Normal, hoy estoy detrás de la cámara y mi novia está al mando. Como para unos crepes, vamos a poner un poco de materia grasa en nuestra sartén. Y hacer unos mini crepes, que son los blinis, tal cual, con un poco de espesor. Muy rápidamente se van haciendo. Les damos la vuelta y cuando están dorados de ambos lados ya, ya los podemos reservar. Después de 12 horas para mí, limpio el salmón de la preparación. Un consejo, durante el curado, no dudes en quitar el agua que se vaya acumulando en el fondo de la fuente. Al primer toque, notamos la firmeza del lomo. La idea es cortar tiras finitas, sin cortar la piel. Requiere un poquito de práctica. Hay que ajerar el cuchillo cuando uno llega abajo. Así que, si es tu primero, compra un lomo grande para practicar. Para terminar, preparo una salsa de yogurte un poquito ácida, para contrarrestar la grasa del salmón. Entonces, tenemos un yogur griego, un poco de cáscara de limón, el hinojo que nos va a dar aún más frescura. Y la mostaza antigua, que le va a dar carácter a la salsa. Esta es de rándanos, pero cualquier mostaza, un poquito picante, tipo de Dijon, es fantástica. Le puedes agregar un poco de pimienta, para reforzar un poquito la chispa que tiene la salsa. Y si realmente quieres una salsa muy ácida, agrega al zumo de medio limón. Pero eso es realmente al gusto. Y aquí tienes una deliciosa entrada, totalmente hecha en casa. Si te ha gustado esta receta, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos la semana que viene para un video más. ¡Gracias! ¡Gracias!